Para qué buscar perfectos si son los defectos que me despiertan Que no vi llegar, que será que siento si es amor, lo siento Para qué te miento, es de tiempo atrás No pensé en la espera ni en las consecuencias, me dejé llevar, no Y ver que estoy dejando todo lo planeado no me importa Solo te pido, quédate conmigo, quédate aquí, en este lugar El amor no sabe esperar y nos llegó sin avisar Cada paso que das vas dejando algo atrás, no me pidas que regrese solo Sin buscarte ahí estás, encuentras sin preguntar y sorprende lo que hay entre nosotros No pensé en la espera ni en las consecuencias, me dejé llevar, no, no Y ver que estoy dejando todo lo planeado no me importa Solo te pido, quédate conmigo, quédate aquí, en este lugar El amor no sabe esperar y nos llegó sin avisar Quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo No pensé en la espera ni en las consecuencias, me dejé llevar, no, no Y ver que estoy dejando todo lo planeado no me importa Solo te pido, quédate conmigo, quédate aquí, en este lugar El amor no sabe esperar y nos llegó sin avisar Quédate conmigo, quédate conmigo